Nuevamente Karol G, de la mano de Johanna Bamon y la Fundación Acción Interna, tuvo un emocionante encuentro con población carcelaria. Esta vez fue en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde compartió con 1950 internos. Pues es muy feliz, me encantaría, me encantaría, gracias por ver con ustedes. Ella es otro nivel de generosidad, amor, sencillez, humanidad y empatía. La amo y la amaron todas las 1950 internas de El Buen Pastor a las que visitó patio por patio, contó Johanna en sus redes sociales. Amigos Karol G, de la casa, quiere hacerse inocente, tiene cara pa' comparte con detalles, y una labia, mi vida de recuperarte. Pero que va, no va a venir a llorar más, Y ya se vende, o que se vaya, porque ya no se vende, ¡Amiga de manchorio este payaso! ¡Sinco! 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 No me vuelvas a llamar, se acabó de seduclar, se lo matizó a querer. Yo me tenía dado como un segundo que no entiendo. No me vuelvas a llamar, se acabó de seduclar, se acabó de seduclar, y hoy salimos a beber, se es necesario, y nos tomamos las doscientas, como se hagan en la bala. ¡Sinco! ¡Gracias! ¡Gracias!